Y este es la Mujaneros compadre de Guanajuato Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero quiero que sepan que eres tú mi vida Y en las copas que tomo, brindo por tu querer A veces tengo miedo que un día te alejes Y que solo me dejes herido el corazón Pero ellos no comprenden que eres tú mi vida Que ese es mi destino Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero Pensar no más en ti ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida? Amorcito de mi alma Amorcito de mi alma Yo te juro que todo para mí terminaba Si me enchina está el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos lo hicieron No podría soportarlo Si naciste mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenarás Hasta la piel amaría Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por esto tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina está el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo No podría soportarlo Amigo ¿De dónde vienes? Con esa cara de pena Vengo De perder con alguien Que no Me jugó a la buena Te dije Que no confiaras En una cara bonita Invita mejor Un tramo Pa' ver Si así se me quita Las mujeres malas Son como la lana Las consigues ahora Las disfrutas poco Las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres malas Son como la lana Las consigues ahora Las disfrutas poco Las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo ¡Suscríbete! 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 Gracias.